En el día de hoy traemos la evaluación de una cuenta de ahorros, probablemente la cuenta de ahorros más popular que tenemos en el país. Señoras y señores, así es, como ustedes ya bien lo están pensando, vamos a evaluar la cuenta de ahorros de Bancolombia. Esta cuenta hace ya un par de años y no estoy mal, creo que para mediados o finales del 2021 fue uno de los primeros productos financieros, de los cuales empecé hablando y por lo tanto estamos aquí el día de hoy, dos años después, ahora haciéndole la evaluación. Porque si soy sincero, aunque no sea mi cuenta de ahorros favorita en el planeta Tierra, en aquel momento fui bastante injusto con ella. Dije algo como odio Bancolombia y pues odio es una palabra muy fuerte, prefiero no odiar hoy en día. Nuevamente, no es una cuenta que a mí me guste, pero eso pues tiene que ver mucho con mis necesidades, por lo tanto la vamos a evaluar el día de hoy de la manera más objetiva posible. Ya les expliqué en vídeos anteriores cómo funciona nuestra nueva tabla de calificación hoy en día. Entonces, sin ser más por esta introducción, vamos a calificar la cuenta de ahorros tradicional de Bancolombia. A ver qué tal le va. Esta es nuestra tabla, comencemos por calificar el tema de cuota de manejo. Tenemos que principalmente tienen tres planes, el plan básico, el plan estándar y el plan premium. También tienen un cuarto que es el plan nómina, pero pues ya eso depende del convenio de nómina que tenga cada empresa, entonces eso no lo vamos a contar. Entonces, la cuota de manejo empieza en el plan básico en $6,495 pesos al mes, el plan estándar en $9,743 al mes y el plan premium, cuota de manejo $12,990 pesos al mes, digamos $13,000 pesos. Digamos que el promedio sean como los $9,700, que en promedio la gran mayoría de gente tenga como el plan intermedio. Para hacer una cuenta de ahorros, aunque no tenga la cuota de manejo más costosa que hay en todo el mercado y que esta cuota de manejo lo que nos da es derecho a ciertos beneficios, aunque pues ya sabemos que hay varias cuotas de manejo con cuenta cero. No es la más elevada, pero de todas maneras está entre las más elevadas. Por lo tanto, en tema de cuota de manejo sobre 15 puntos, le voy a dar un 5. 5 sobre 15. Ahora en el tema de transferencias, a mí me parece que Bancolombia sí está muy quedado con este tema porque las transferencias hacia otros bancos, entre cuentas Bancolombia y Neki es gratuito, pero hacia otros bancos, salvo que uno tenga algún tipo de convenio, las transferencias cuestan $7,000 pesos, que me parece demasiado elevado por hacer transferencias. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme saber en los comentarios qué opinan honestamente de que cada transferencia en Bancolombia cueste $7,000 pesos. Y recordemos que hoy en día las transferencias, por ejemplo, de Neki a otros bancos ya son gratuitas, entonces quizás conviene más pasarse primero la plata a Neki y luego de Neki sí hacerle la transferencia a la otra persona, porque $7,000 pesos por una transferencia de Bancolombia a otro banco es muchísimo. Y no estoy 100% seguro, pero pienso que debe ser uno de los bancos, aunque con más altas tarifas para transferencias a otros bancos, no debe ser el que más altas tarifas tiene. Sin embargo, muy altas en este aspecto, le voy a dar un 4 sobre 15. Para quienes se estén preguntando de dónde estoy tomando la información, este es el tarifario de Bancolombia. También tenemos que tiene la posibilidad de ser transfillada desde la persona, si ahí cuesta $1,000 pesos, pero pues es que miren esto tan tenaz. En nuestra tabla seguía el tema de retiros. Entonces aquí nos dice retiros en cajeros. Ojo que esto es en retiros en cajeros Bancolombia. $2,950 pesos cada uno, pero retiros en corresponsal bancario tenemos ilimitados de manera gratuita. Con el otro plan, con el plan estándar, tenemos retiros en cajeros ilimitados, pero los retiros en corresponsal bancario cuestan $2,100. Y con el plan premium, sí tenemos retiros ilimitados en cajeros y en corresponsal bancario. Pero pues pensemos que seguramente mucha gente tiene este plan y este, que de pronto mucha gente vive en pueblos aislados, donde quizás no haya un cajero Bancolombia, pero sí un corresponsal bancario. Entonces, ¿qué es lo que conviene más tener? ¿No es lo más costoso de la vida? De todas formas, Bancolombia sigue siendo relativamente práctico en el tema de que tienen una red de cajeros y corresponsal bancario muy amplia, pero pues también se aprovechan de esa conveniencia que ofrecen para poder cobrar de ciertas formas y tener estos planes. De todas formas, no es lo más terrible de la vida, no les voy a dar una calificación perfecta, pero sí les voy a dar un 9. Si no están de acuerdo con la calificación que yo estoy dando, de todas formas pueden volver al inicio del video, tomarle un pantallazo a esta tabla y ustedes darle la verdadera calificación que creen que se merece. Y también me lo pueden dejar saber en los comentarios. Por cierto, si les están gustando este tipo de videos, por favor déjense un like, suscríbanse al canal si no están suscritos, que estamos tratando de llegar a los 40 mil suscriptores para final del año y déjenme saber con un comentario qué otras cuentas deberíamos evaluar. Seguimos con el tema de la rentabilidad y aquí, sin nada que hacer, es una de las rentabilidades más bajitas que existen. Según no es la más bajita que existe, pero aquí, si no la han visto, vean, rendimiento 0.05 efectivo anual, amigos míos. ¿Qué quiere decir esto? Que digamos, Simón coge un millón de pesos y lo mete hoy a su cuenta Bancolambia. Vamos a hacer de cuenta que Simón no tiene cuota de manejo, porque eso es otro tema. El hecho de tener menos plata por la cuota de manejo, pero vamos a decir que es por nómina. Simón no tiene cuota de manejo, hoy en día consignó un millón de pesos y Simón lo quiere retirar un año más tarde para retirar su plata con sus respectivos rendimientos. Tengamos también en cuenta que sobre los rendimientos nos van a hacer una retención en la fuente del 7%. Es decir, 0.05% de un millón de pesos son 500 pesos menos esa retención en la fuente, quedamos como con 480 pesos aproximadamente de rendimiento. No 480 mil, 480 pesos. O sea, un año después mi plata vale un millón 480 pesos. En tema de rentabilidad le voy a dar un 1, no le doy un 0, simplemente por el hecho de que de todas formas está dando rentabilidad. Muy, muy extremadamente baja, pero nos da rentabilidad. Ahora en nuestra tabla sigue el tema de transferencias internacionales. Y aunque Bancolombia sí presta el servicio casi que a través de todos sus canales, es un servicio muy costoso. Veanlo ustedes acá. Transferencias internacionales enviadas a través de canales diferentes a la sucursal virtual personas, 29 dólares por transacción. Transferencias a través de la sucursal virtual, 4.5 el valor a enviar, más 5 dólares. Tarifa mínima de 12 dólares y máxima de 29 dólares. Transferencias internacionales garantizadas 55 dólares. Recepción de transferencias internacionales, 0 dólares, eso está bien. Reenvío por rechazo de transferencias internacionales, 29 dólares. Modificación de transferencias internacionales, 7 dólares. En fin, en primer lugar aquí voy a tener en cuenta que están prestando el servicio, entonces digamos que bien por ahí, pero a esto súmenle que si uno está haciendo una transferencia internacional, uno no está solo pagando lo que paga aquí por la transferencia, sino que también el banco en el exterior nos va a cobrar por recibir esa plata seguramente, pues si es que el banco tiene algún tipo de cobro por eso. Digamos en mi caso, yo he hecho muchos giros a España. Yo tengo una cuenta con Scotiabank, Colpatria, que a pesar de que no es mi cuenta favorita en el planeta Tierra, lo fue por algunos años, hoy en día ya no lo es tanto. Con el tema de transferencias internacionales, Colpatria no me cobra por enviar la plata al exterior. Lo único que tengo que pagar extra es lo que cobre el banco en el exterior por recibir esa plata. En este caso, Bancolombia sí cobra mucho dinero y no estoy diciendo que no lo cobren, pero podría ser menor el costo. 29 dólares es bastante. Entonces, en primer lugar, estamos teniendo en cuenta que tienen el servicio, que prestan ese servicio de transferencia internacional, porque seguro hay bancos que no, pero es un servicio bien, bien, bien costoso. Les voy a dar en este caso un 2. Seguimos con el tema de la tarjeta de débito. Para quienes no sepan cuál es la tarjeta de débito de Bancolombia en el momento, es esta que está apareciendo en pantalla. Entonces, pues en primer lugar, cuentan con que uno tenga una tarjeta de débito para hacer retiros. Muy bien. Pero en segundo lugar, es gracias a esta tarjeta de débito que tenemos una cuota de manejo. La cuota de manejo como tal no es tanto sobre la cuenta, sino sobre esa tarjeta de débito que emiten para que uno pueda hacer retiros. Entonces, pues en este aspecto no es que yo crea que se rajen, pero de todas maneras podría ser como mejor ese tema. De pronto la cuota de manejo será inferior o que no cobrarán los retiros. No sé, alguna cosa por ahí. Vamos a darles un 4 en el aspecto tarjeta de débito. Seguimos con el tema metas de ahorro y por metas de ahorro nos referimos que si en la cuenta de ahorros que tenemos podemos generar distintos bolsillos de ahorro con distintas metas individuales. Y en este caso, claro que sí se puede. Que si queremos hacer el viajecito a Cartagena, que si queremos ahorrar para comprar el carrito, que lo que sea, podemos disponer de bolsillos de ahorro para separar la plata de la cuenta principal. Y que sea una plática que sepamos que no se toca. Está en un bolsillo para una meta de ahorro en específico. Entonces ahí sí bastante bien. Nada que hacer. Vamos a darles 7 punticos. La próxima categoría que tenemos es servicio al cliente, pero omitan que dice servicio al cliente. Vamos a cambiar esto por la app, porque no me puedo poner a calificar el servicio al cliente de absolutamente todos los bancos, porque obviamente yo no tengo todos los bancos. Entonces vamos a hacer lo mismo que estábamos haciendo con las tarjetas de crédito. Omitan que eso dice ahí. Para la próxima cambiamos el título por app, lo prometo. Pero vamos a calificar como la gente ha calificado en la Play Store la app de Bancolombia. Entonces ahí dice que tiene 3.7 estrellas. Esto quiere decir que sería como un 74 sobre 100. Y como aquí estamos calificando sobre 7, ¿cuál sería el 74% de 7? Sería 5.18, pero entonces vamos a darle un 5. Porque por ahí alguien se quejó de que estábamos usando decimales. Entonces 5. Seguimos con beneficios adicionales. ¿Qué beneficios adicionales tiene Bancolombia? Digamos con respecto a otros bancos. Uno, uno grande es digamos la cobertura. Me parece que eso es un beneficio importante que tiene Bancolombia. También tienen ofertas y descuentos. Pues digamos como con todos los bancos hay ciertas alianzas. Digamos que pues obviamente Bancolombia siendo uno de los bancos más grandes del país. El banco más grande del país yo creo que podría decirse. Pues tiene como varias alianzas y convenios. También el tema de que las tarjetas de Bancolombia se pueden agregar tanto a Apple Wallet como a Google Pay. Que uno pueda pagar con manilla, con los QR de Bancolombia, etcétera, etcétera. Digamos que en ese aspecto están bien. No les voy a dar el puntaje perfecto, pero sí les voy a dar un 6. Ahora el tema de depósitos o consignaciones. ¿Cómo hago consignaciones en Bancolombia? Pues veamos acá. Consignaciones a la mano es para el depósito de bajo monto. Ya estamos hablando sobre la cuenta de ahorro, entonces no. Consignación en los cajeros multifuncionales. Bueno. Consignación en los corresponsales bancarios. Y consignación en las sucursales físicas. Lo otro es obviamente pues hacer transferencias de otra cuenta o de Neckia o Bancolombia. Pero como ven, pues no hay una forma de hacer recarga PSE de una cuenta Bancolombia. Que pues no es algo con lo que cuenten todas las cuentas de ahorro. Aquí nuevamente no solo estamos calificando si se puede por PSE o no, sino las formas de cómo se pueden hacer estos depósitos o consignaciones. Y no es que estén mal las opciones. Simplemente uno pensaría que el banco más grande de Colombia de pronto permitiría hacer recargas a través de PSE. ¿Quién sabe si sea algo que se vaya a poder hacer en el futuro? Según la página de ellos en su sección de preguntas y respuestas, como vieron ahí ustedes mismos, pues hoy en día no se puede. De todas maneras, esta la tenemos como nuestra categoría menos importante. Esto es sobre 5 puntos. De todas maneras, pues si están bien en el tema de hacer depósitos, se puede ir a varios lugares físicos para hacerlo. Simplemente por el hecho de que no tienen PSE, no les damos el 5, vamos a darles un 4. Si sumamos el total de todos nuestros parámetros, si sumamos 5 más 4 más 9 más 1 más 2 más 4 más 7 más 5 más 6 más 4, nos da un total de 47 puntos. La verdad, honestamente, pensé que le iba a ir mejor. Pero pues de todas formas, aquí, aunque yo esté tratando de ser lo más objetivo posible, recuerden que sigue siendo una calificación subjetiva. Al fin y al cabo, fui yo quien definió estos parámetros de calificación. ¿Ustedes cómo la calificarían? Déjenme saber en los comentarios y nos vemos en la próxima con un video nuevo. Chao, amigos.